Las instalaciones de Panamedia International Fly School han sido escenario hoy de la presentación del nuevo simulador Airbus A320. Esta escuela está presente desde el año 1980 y actualmente celebra su 42 aniversario. Panamedia, escuela de pilotos, es todo un referente en el sector aeronáutico. Actualmente cuenta con un equipo de más de 60 profesionales con una flota de 15 aviones en propiedad y los mejores simuladores. Esta mañana en el antiguo aeropuerto de Mallorca, el aeródromo de Sombonet, donde Panamedia tiene su sede en nuestras islas, se ha llevado a cabo la presentación del nuevo simulador de vuelo Airbus A320. El párroco castrense de Baleares, Manuel Redondo Moreno, ha leído un poema y posteriormente ha bautizado el nuevo simulador de vuelo que recibe el nombre de Neo, cuyas características y su rendimiento son una réplica exacta de aquellas realizadas por el avión real. De esta manera, los futuros pilotos se pondrán en breve a los mandos de lo que hoy en día no solo es el mejor avión de pasajeros, sino también el más usado alrededor del mundo por compañías aéreas. Este simulador es el fiel reflejo del avión Airbus A320 Neo. Neo es una nueva configuración del propio Airbus A320 y nosotros cada 28 días se actualiza este simulador llevando exactamente igual que el avión A320 Neo. ¿En qué consiste su, digamos, la novedad? Pues que Airbus con el A320 inauguró lo que se llama Fly by Wire, que es lejos de mover cables manualmente a través de los mandos, pues son señales eléctricas que llegan a un computador y ese computador se encarga de mover todos los controles. Las pantallas son totalmente digitales, no hay instrumentos analógicos, no hay relojitos convencionales y, bueno, pues es uno de los aviones más extendidos en todo el mundo. Los hermanos Parejo crearon en el año 1980 Panamedia, empresa que comenzó diseñando y desarrollando herramientas audiovisuales para la formación aeronáutica. Este 2022 celebra su 42 aniversario siendo la única escuela de pilotos autorizada por aviación civil en las Islas Baleares para la formación de pilotos de líneas aéreas. Iniciamos en 1980 nuestro proyecto formativo, pasamos del vídeo, evolucionamos hacia entornos multimedia y creamos la escuela de pilotos que actualmente pues está, es una de las más, con más solera en Europa, ya no te digo en España, en Europa, aquí viene gente de todos los países y continentes y, bueno, pues la verdad es que estamos contentos, estamos muy bien posicionados en toda la zona mediterránea, en Mallorca somos la única escuela autorizada por aviación civil en Baleares, en Mallorca, y estamos también en Valencia y en Castellón. Panamedia, que tiene su centro de operaciones en el aeropuerto de Sombonet, dispone también de una base en Valencia y también está presente en Castellón, donde construyó un hangar.